Un helicóptero, nooo... Oh, un helicóptero, ¿dónde ves? Oscar, ¿dónde ves tu helicóptero? Está arriba ¿Qué dices? No, mierda ¿Dónde lo ves? Uno... Y dos A ver, uno Mi cara es un problema Lo cubre por abajo, estoy jodiendo el helicóptero ¡Ah, sí, voy a morir! Voy a pedirme un coche Puta policía, hagan lo que hagan, siempre va a ganar Joder, jaja ¿Puedo quitarle el inquieto? A ver, también el inquieto A ver si ahora puedo pedir mi coche A ver si ahora puedo pedir mi coche Oscar, une a esto A, vale, Oscar, ya sé cuál quiere coger a lo mejor ¿Puedo quitarle el inquieto? A ver si ahora puedo pedir mi coche ¿Vale que está bien? ¿Vale que está acá la vieta? ¿Vale que está bien? ¿Vale que está bien? ¿Abró? ¿Abró? No 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 Yo creo que quería poner un C4 en la mina Es que me paro al lado de mi mamá ¿Y quién lo quería hacer? Es que en plan pongo un C4 y pongo una mina Hola, ¿hay alguien? No, no hay nadie ¿Qué es esto? Sí Por cierto, yo no la tenía ¿Cómo te llamas tú? Yo, Isaac ¿Cuántos años tienes, chaval? Ah, vale, no, alguna vez conmigo ¿Tú, chaval? ¿Ah, que tú eres mata? Uy, chaval, ¿cuántos años tienes? Yo, 14 ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 18 Un par de porro de la hambrota ¿Tú, Alí? ¿Te mola mi arma No maestro la hambrota ¿Ah? Un par de porro de la hambrota ¿Tú, Alí? Si me he estrecido en la OCDE Yo soy un desfriado en la OCDE Y aquí me he estrecido en la OCDE Los perros a perellos ya Panamá Venga, vení. Yo, Lissan. Lissan será tu señor. Venga, ven. Venga, despa. No hay que iniciar a la griezo. Pues ven. Te voy. Espérate. Tu madre. Tu puta madre. Hijo de puta. O sea, tú que me han atropellado. Ahí te atropelle un tren, hijo de puta. Me cago en todos tus muertos. Mira, mira, toma, 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 a ver qué, cabrón. O sea, yo estoy esperando. O sea, yo estoy esperando. pero igual por lo menos no me matarás tú, eso es lo importante tú, me cago en un poquito de buras de mierda voy a dibujar el peor y así es lo que nos quedó 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 bueno, yo aquí abajo, que me estoy esperando a ver si estáis ¿qué? ¡Mierda! ¿qué? ¿qué? yo sabía y así es lo que nos quedó ¡jajajajaja! parece que me tengo arma, que cabrán y he te disparadame y así es lo que nos quedó ¡Mierda, tío! Yo soy un auto-puntador de mierda O sea, es que no tenemos que más a la policía O sea, yo ayer se me pico unos francos A ti Me cago a la puta este tío No puedo ni apuntar Esto es la palestra Me cago, sí tío Me cago Ya, ya, él es tuya, es tuyo Nada parece que un poquito no lo deja, estamos por uno Un mejor tío Tiempo apuntado Pero si es que era cabrón el tío Me cago Tío, es tuyo, es tuyo ni nada ¿Cuándo vamos a buscar? Me despido con el tren tío Que te den por culo Me dan por culo aquí donde no estás Tú, Ethan, ¿dónde estás? Yo, aquí en Los Santos Esperando a que venga yo de la carretera Tiempo Tiempo Mira esa moto Tiempo 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 xd ver xd xd Estoy en el tren. Me lleve el viento. Bueno, en el tren. Todavía no me dejan ir. Es puta. Es puta. A ver. Eh, sus. O al lado, o lo que sea, loco. Es puta. 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 Es puta.